El Hotel Victoria abrió sus puertas el 26 de julio del 2007. Es una hermosa propiedad de estilo republicano que brinda a sus huéspedes un entorno natural, inmerso en la bellísima ciudad de Loja, por sus amplias instalaciones y su impecable servicio. Es así que se invita a vivir días inolvidables, hospedándose en los días que se llevará a efecto el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018. Nosotros el año pasado, yo diría, nos fue bastante bien. Tuvimos una fuerte afluencia de la parte artística en el hotel, ocupando un 60-70% y la diferencia fue ocupada, pues obviamente por turistas y personal, autoridades del país. Pues esperamos tener una ocupación del 100% en todo el festival, estamos preparados para eso, hemos hecho varias remodelaciones en el hotel y lo que queremos es que cada vez el festival va generando más y más expectativas, cada vez el festival va haciendo que las cosas buenas de un festival vayan sonando tanto nacional como internacionalmente. Estimo yo que me va a ir mejor que el año anterior, esas son las expectativas que tenemos y sabemos que lo vamos a conseguir. El festival es un magno evento que beneficia al sector turístico, artístico, comercial y económico y loja cuenta con los espacios adecuados para recibir a quienes visiten nuestra ciudad en esta época. Por tal motivo, el Festival de Artes Vivas se debe consolidar en nuestra ciudad. El festival es una cosa muy importante que ya lo tiene identificado la ciudad de Loja, el perder Loja ese festival sería un error garrafal, el festival es de Loja y de los lojanos, el festival se sigue y se tiene que seguir llevando en Loja y obviamente eso hace conocer y hace sonar a Loja nacional e internacionalmente, que le hace muchísima falta que llegue turista nacional y extranjero a Loja, entonces qué mejor forma de hacer sonar a la ciudad con un festival de Artes Vivas muy muy reconocido. Es así que el Hotel Victoria ofrecerá a sus clientes elegancia y confort con elevados niveles de calidad en hospedaje y alimentación a través del recurso humano altamente calificado que busca trasladarlos a un ambiente familiar y sobre todo invitando a formar parte de este gran festival.